dónde vamos a comenzar ya comenzamos aquí a enseñarle las casas vaya bolillo vamos a ir a la casa de vamos a pasar por la tía minga sabe quién es tía minga no sé quién es tía minga prepárense cuando tía minga tenga como usted le va a tronar los cacerolazos en los lomos ahorita va a ir a conocer dónde vive la mamá de estos bichos y donde vive alma por ahorita y donde vive la gaby y después vamos a ir a lo de donde tú para que conozca ahorita un poquito y ya vamos a ver dónde nos dan comida porque no anda hambre desayuno va este hecho desayuno mira señorita darwin y señorita joana aprovechando aquí las cámaras de aventuras plus verde usted ya tiene un hogar gracias a dios digamos ya van a ser ya son papás los dos y yo nunca lo he escuchado de su boca ni decirlo a lo mejor ya lo hicieron en chicas plus y en el plus y yo no me he dado cuenta señorita darwin ahora que tenés ya tu vida privada no tu vida hecha con porque ya ya prácticamente ya tenés tu vida formalizada con la joa que ahora haces lo que ella te diga qué haces que bueno la joa pues te tiene así como me tienen a mí y a tuntún pues va que se siente ahora que tu vida dio digamos que estabas así y después mira tu vida estaba así yo ya estaba así explicándote ya no sos no dependes de vos solos ya debo ser sincero si alcanzarle un buen este la vida con ella es como estar con poca presión con poca presión como estar en disneylandia bien divertido bueno de estar con ella de mente que siempre me ha gustado si lo que al principio no no mucho me llegaba era el lugar donde estamos digo el lugar que está hablando el lugar porque yo no espere déjalo siempre decir ah hombre es que te vayan a agarrar la joa por favor porque el bicho se expresa no ya no ya está quietecito porque el lugar no es como esta vez ya está mi hermano mire ve va palo piedra tenemos cosas atractivas como ríos los vecinos los vecinos bolos en la calle allá lo que no hay pues es bien diferente a como aquí entonces yo el bullicio el bullicio y que yo allá no tengo amistades en mi día libre lo que hago es descansar loco ya no puedo decir como que voy a la cancha ay loco pues yo le ofrecí trabajo y usted no me dio respuesta eso sí que poco a poco uno va si porque yo allá en tapaguayo allá aquí en diablos no es amigo mío imagínate y me voy a estar 5 años pero fíjate que con la pequeña experiencia bueno mejor no digo nada si porque son cerquita de aquí te van a ir a buscar quien vos yo tengo amigos de naranjo muchos amigos de naranjo este pero el juguito da a entender tenemos 3 meses de vivir ahí pero como ella de mente allí he vivido bastantes años si no pero está acostumbrada al lugar digamos que la joja como que está un poco acostumbrada así como la ney que ha andado digamos así porque no vivía allí antes y eso fue entonces yo llegué allí y si me sentí los primeros días me sentí triste no y fíjate no de verdad los primeros días no podía dormir eso no era no te vas a terminar usted como los primeros días no es que los primeros días los primeros días no podía dormir no es por lo mismo porque como no estaba acostumbrado y allí como estamos en la calle principal siempre pasan carros a veces y motos que las motos y motos bastante bulliciosas y ya que el bus sale temprano que los viajeros que carros y así entonces más que el bus pita cuando va a salir y antes y esas motos tan lindas me daba una cólera de ayer que brrrr hoy los oigo me da cólera pero no tanto como que ya ya te estás acostumbrando porque no te pones un gran pedrero ahí en frente alambre le voy a tirar vaya y entonces digamos que y ya la vida de acompañamiento va que bonita ahí me ha gustado fíjate porque es algo es algo como íntimo te voy a decir y uno aprende si es cierto uno aprende a conocerse más y a llevarse mejor con la persona hoy me pega antes tal vez no pero hoy sí hoy ya se atreve ya no confianza ya la conoces bien yo digo que no no tal vez no del todo pero más o menos no la he conocido bien pero es lo que estoy tratando ya sé y aparte que con la familia de ella siento yo verdad yo no sé si hablar a mi espalda usted me dice por favor siento yo que me llevo bien con los papás de ella digamos o todos o todos con todos los habitantes mira loco no te gusta te voy a te romper y es el milagro con el pistolero te llevas bien ya con el pistolero te llevas bien ya oye a mi tío pues te llevas bien te llevas bien con él ya te voy a pasar la moto no por eso ya ve pa te voy a pasar mi moto te voy a pasar mi moto date una vuelta hijo te lo ganaste me la ruido a él miren no le hagan cajo que él es algo él es jugadito desde que llegué allí me llevo bien con con todos digamos porque yo nunca he visto que me ha dado una malacara no voy a contar aquello malacara no te hacen a vos es que te dicen bueno y si se ve que que si se llevan bien y todo a mí me aman a mí a mí me quieren y como no pero mira en la mañana Darwin para el pan el pan allá está bueno y no vino con el agua ligera este tuto como no lo van a querer que ni anda no mira a mí yo no sé si darme darme digamos un poco de felicidad tristeza lástima lástima más que todo no lo que voy a decir es que mira este hombre tiene una forma mera rara payaso y medio ajolota no digamos esta señorita que está ya se imaginan como va a salir esa criatura si brincando va a salir de un solo el bebé está tranquilo casi no se mueve ahorita y es que como que es cabra loca va a salir va a salir loco en el buen sentido en el buen sentido no me lo vayan a malinterpretar en el malo no se sabe que tanto deben los papás no estamos hablando digamos del comportamiento de la criatura ecole salir con un sentido del humor bien ajá por eso ves que va a salir pura hurraca salía ácido al muchacho no la Petro va a salir bien que sale así como como tu hermano el otro majestito ya le pusimos Petronila lo que yo si le digo usted que mire quiere tener la reputación de de su familia póngale Petronilo Ardon sabe que es lo mejor hermano que lleva el apellido Ardon y el que lleva el apellido Ardon donde quiera queue parado el apellido se dice Ardon papito todo se abre en chaya paradamnine el cancho si mirate desde el p cruce para arriba solo los mejillas escucha jajajajaja pero toda la gallina se pierde esta cosita las mejillas no me queda canyon tantos burladosositivos quien no nos va a conocer donde cualquier cosita que se pierde las mejillas vayan a buscarlas de los mejillas nosotros somos felices en nuestro sepulcro que tenemos si es cierto calientito, calientito si es, pero no, le pega brisa al otro lado, no, aquel día que salió a la corriente papito le pega brisa al otro lado de la casa pero la salida caliente no, ese día aclamamos bastante el frío pero no llegó no, pero es que allí porque es un poco reducido es angosto y es que no tiene ni un agujerito igualmente la pulidora en la pared pero como no dormimos allí no cae al otro lado allí, si abro la ventana, allá está con los chambres de toda la gente y la bulla ahí está la pared pero la una de la madrugada siempre está en el río, al loco no, a la orilla del río ahí afuera dormiendo no, pero es que si al otro lado le pega a mi vientre lleva chapatito ahí sigue al otro lado le pega a mi vientre vaya, entonces ahí estuvo una pequeña plática no, pero yo no digo de qué usted ah, le falta pero, ah, le falta yo, le falta pero, pero yo no he hablado por usted no, pero yo creo que hay que hablar hoy le falta a usted usted está feliz con el endame que tiene o quiere renunciar no, si el silencio habla mucho el que cae otorga el que otorga calla pispilé ella dos veces y está bien mal a mí no me importa lo importante es que ella es sincera está junto por el niño no, pero no que muera así si en cama se para y dormimos si él duerme en la madre que yo en la cama y le creo, primo si, porque yo no para dormir no, pero los cabros que es este no, Johanna no, de veras yo, yo conozco la mañana de muy atrás le creo atrás lo echa en el carro no, yo sinceramente me siento bien con él bastante bien o sea, siento que nos sabemos llevar bastante bien y me trata o sea bien y aquí con la familia de él siento que me he llevado bastante bien y desde que empecé a venir conmigo han sido súper estoy también como en mi casa pues porque o sea, me tratan de lo más mejor que se pueda si, es cierto no, de gastar la contra del guayfa le dimos ya para que yo le dé la contra del guayfa porque me ha gustado ponerle abuelado mami es un gran levantón es cierto y si la mamá ya le dio permiso que se lo dé pues ya ya es un gran avance bueno, pues entonces ahí estuvo una pequeña conversación sobre la la vida en pareja ya la privada no podemos contársela no, la privada no, porque no la sabemos no, más privada aquí hay algunas chambrosas nomás que lo saben y no, aquí tienes que tragar mira, pati no, yo que acá ya está bien fructante porque se pica muy rápido va que yo iba a hablar va que yo no he dicho nombre volví a caer a peor hablar y yo te leí la mente yo soy tísico yo soy tísico hay una droga otra vez hay una droga y el que aparece en droga es otro no, vos enfermo bueno gente entonces vamos a ir al recorrido que vamos a enseñar a pueblo le vamos a enseñar el bolito donde vive cada gente ajá, cabal hay comida al hombre si, voy a hacer que hay que ir a conocer todas las casas para que cabal cabal que tal viene por aquí anda hambre cabal bueno pues entonces quiere que hacemos otro video adiós 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 adiós